El empate ayuda, ¿no? Para lo que quiere este equipo. Sí, sí, ayuda. No era nada fácil, sobre todo. Ellos después ya empezaron a atacar bastante, ¿no? Pero nos mantuvimos, nos mantuvimos bien. Podríamos habernos llevado algo más que un empate, pero yo creo que estamos bien. También tampoco tenemos que abusar porque Aurora atacó bastante y tuvo altas posibilidades. ¿Cómo lo vieron a este Aurora, Raúl? Mucha garra, mucho ímpetu. Mucho ímpetu para poder tratar de ganarnos, pero como te digo, cuando nos mantuvimos, solo iba atrás, Nelson venía volviendo, una gran participación, Ludin, también que venía debutando acá. La verdad que se lo hizo muy bien, así que no, contesto, porque cada jugador que ha entrado, la verdad que ha respondido bastante bien. Éxitos para el futuro, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Rorito, la figura, ¿no? El pasado, Raúl Olivares, hace dos años, 2017, frente al River, en este escenario, el 14 de septiembre, figura del partido, ahora también, esta noche. Sí, parece que fuese ayer, ¿no? La verdad que como pasa el tiempo, increíble. Pero muy agradecido, ¿no? De Quintermán, de todo lo que me entregó, de todo lo que logramos también con un grupo importante, como Alex Pipa, que estaba en su pleno, que está todavía. Y en ese tiempo estaba, y bueno, está todavía Fernando Torceo. La verdad que teníamos un grupo espectacular y pudimos llegar también a cuartos, que no cualquier equipo boliviano puede llegar y eliminar también a un equipo brasilero. Así que contento por todo lo que hicimos, agradecido siempre voy a estarlo. Y bueno, ahora me debo a Volverrey y estoy muy contento también acá, tratando de alcanzar el cupo a un campeonato internacional. Qué gran situación la que estuviste el día de hoy, ¿verdad? La provincia deportiva de Cochabamba, hoy el 14 de septiembre, aniversario de Cochabamba. Sí, sí, sé que hoy día es Cochabamba, hoy día es el día del aniversario de Cochabamba. Así que muy agradecido. Le mando un saludo grande a toda la gente. La verdad que se lo merecen. Es una tierra bastante bendecida. No sé qué será. No sé qué será. No sé qué será.